Soy yo, rulando con el skate, ganito. Voy rulando por las calles de mi ciudad, con los cacos puestos, escuchando buena música. Te veo pasar con esa ratita que vacila en una harta, y eso que tú me viste hace tiempo y nunca me dices nada. Sigo rodando y no voy a parar, el aire fresco me da en la cara. Y sigo soñando que tú estés esperándome en la suela. Voy saltándome unos escalones pa' volar. Llaman la atención y digo que yo no pasa na'. Solo quiero sentir que una amiguita de libertad, y patinar, rular, flipar, vacilar por mi ciudad. Sigo rodando y no voy a parar, y el aire fresco me da en la cara. Y sigo soñando que tú estés esperándome en la suela. Sigo rodando y no voy a parar, y el aire fresco me da en la cara. Y sigo soñando que tú estés esperándome en la suela. Sigo rodando y no voy a parar, y el aire fresco me da en la cara. Sigo rodando y no voy a parar, y el aire fresco me da en la cara. Y sigo soñando que tú estés esperándome en la suela. Sigo rodando y no voy a parar, y el aire fresco me da en la cara. Y sigo soñando que tú estés esperándome en la suela. Y voy volando por la calle de mi ciudad. Oliendo a Narao en primavera. Sigo rodando y no voy a parar, y el aire fresco me da en la cara. Sigo rodando y no voy a parar, y el aire fresco me da en la cara. Sigo rodando y no voy a parar, y el aire fresco me da en la cara.